Hola amigos soy Nero, la waifu del canal, y solo pasaba a decirles que este fanfic no es de nuestra propiedad, y tampoco fue creado por Pancracio Senpai. Todos los créditos son reservados a sus respectivos creadores, les estaremos dejando el link del perfil del creador, y de la historia por si se quieren pasar a leerla y así no esperar a que salga el próximo capítulo. Ahora si yo no tengo nada más que decir, así que los dejo con la historia, y recuerden amigos tomen mucha agua. Gracias por ver el video. Mi Pequeño Bastardo, Capítulo 6 Las puertas de Konoha se veían, el equipo 7 se alegró un poco, por fin la misión terminaría, aquella misión que le quitó la inocencia a los genin del equipo 7, pasaron la puerta, Kakashi registró al equipo junto a Aku, equipo 7, pueden irse. Yo me encargo del reporte, descansen, Kakashi dijo y lo último con un tono compresivo, los genin asintieron y empezaron a caminar, aún tenían en que pensar, Kakashi suspiró y junto a Aku fue a la torre Okage. En la torre Okage. No se preocupe, Minato asintió y suspiró mentalmente pese se del Okage aún se preocupaba por su hija, bueno, reporte de misión, Kakashi asintió y contó todo con lujo de detalle, Minato se sorprendió y entendió la situación, después frunció el ceño ante la última parte. Cuando Kakashi le dijo que sus genin cumplieron sus primeras muertes se molestó, demasiado, pero se forzó a calmarse, ya hablaría con Kakashi como padre de Naruko, no como Okage, así que Aku, no tengo problema en aceptarte en mis filas, por lo que dice Kakashi te pondré al nivel de un Chunin, ¿algún problema con eso? Minato iba a dejar a Unambu para que vigile a Aku en todo momento, confiaba en la palabra de Kakashi, pero no quería correr peligro, estoy bien con eso Okage-sama, Minato asintió y le entregó una diadema de hoja a Aku junto al chaleco Chunin, con eso Aku se retiró dejando solo su estudiante y sensei, ahora Kakashi, Kakashi sudo ante el tono de Minato. Minato, si sensei, Minato funciona el ceño, quisiera hablar contigo, no como Okage, no como sensei, sino como padre de Naruko, no será hoy, pero pronto pediré una reunión contigo Ikushi-chan para hablar sobre la conclusión de tu misión, Kakashi asintió nervioso, ya era malo tener que hablar con Kusina sola, sabía que la mujer no dudaría en atacarlo por un ataque de ira, pero que su sensei esté ahí era el doble de malo, solo su mirada lo asustaba, y para después tener que enfrentar a Itachi, sabía que Fugaku y Mikoto estarían bien, Sasuke era un shinobi y se esperaba que matara, que posponer su reunión con Itachi, y sabía como, si me disculpa Okage-sama, Naruko en este momento, necesita consuelo de su padre, porque no va y yo personalmente me encargo del papeleo del día, Minato entrecerró los ojos, Kakashi quería ablandar su platica le seguiría el juego, tenía que estar con Naruko, bien Kakashi, en realidad tengo una idea, por los estándares shinobi estoy cerca del retiro, necesito que alguien se encargue del pueblo en lo que Naruko se vuelve Okage, Kakashi abrió su ojo y retrocedió mientras se ponía nervioso, ese sensei no creo, Kakashi estaba en una situación muy mala para el pero Minato con una sonrisa rechazo, o tranquilo, soy el Okage y sé lo que hago, así que oficialmente eres el sucesor para el puesto de Okage, Kakashi quería correr para nunca volver, sabía lo que era ser Okage, ser el más fuerte y defender la aldea, eso solo es la imagen pública, había ninjas igual de fuertes que el Okage, este trabajo no era más que un trabajo de oficina, donde tenías que ver peticiones de civiles estúpidos que no saben que es ser un shinobi, además no tendría tiempo de leer su preciado libro, P pero piénselo, Kakashi intento y Minato sonrió, tonterías, eres el indicado así que tu primera lección es cumplir con el papeleo del día, con eso Minato desapareció en un destello amarillo, Kakashi se quedó parado, escuchó la puerta abrirse y vio a la secretaria poner una pila de papeles, cuando Okage-sama vuelva dígale que tiene que revisar y aprobar los papeles, la secretaria salió y volvió a entrar con otra pila de papeles, salió y cerró la puerta, ahí enfrente de él dos pilas de papeles por revisar se veían, estoy jodido, con eso empezó con el trabajo de Okage lamentando su decisión, hogar namikaze. Naruko y Naruto caminaban en silencio, entraron en silencio, Kusina cocinaba, escuchó la puerta abrirse y se acercó con una sonría, su sonrisa se amplió cuando vio a sus hijos y los abrazo, volvieron, estaba tan preocupada, el tono de Kusina era el de una madre preocupada, cuando observó el rostro de sus hijos su sonrisa cayó, ¿qué ocurre? ¿pasó algo? Los genin levantaron la mirada, cuando vieron el rostro de Kusina sintieron un nudo en la garganta, sintieron que su estómago se revolvían y lágrimas se juntaron en sus ojos, la expresión de Kusina se volvió una preocupada. Los niños abrazaron a Kusina y empezaron a llorar, Kusina se preocupó aún más y abrazó a sus hijos, no sabía que pasaba pero dejaría que se desahogaran, vio la puerta abrirse y ahí Minato, ahora si estaba más asustada, sus hijos llorando, Minato llegando con ira y sin, algo pasó y no le gustó, Minakun, Minato le sonrió y se acercó. Naruto abrazo a Minato, ahí los adultos consolaban a los niños, tras varios minutos los genin se calmaron, fueron al salón principal y se sentaron, ¿qué ocurre? Pregunto Kusina preocupada y los genin bajaron la cabeza, no podían ver a sus padres a los ojos por lo que hicieron, n nosotros, hablo Naruto pero un nudo en su garganta le impidió seguir hablando, Naruto abrió la boca pero nada salió, Minato suspiró, hicieron su primera muerte, los genin se asustaron, Kusina abrió los ojos, un destello de preocupación, comprensión y furia dirigida a Kakashi, el peli blanco sintió un escalofrío, Kusina se levantó y fue a la puerta, Kusichan, ya habrá tiempo, para Kakashi, ahora lo importante son los niños, Kusina se calmó y asintió, volvió con sus hijos y se inclinó para verlos a los ojos con una sonrisa tranquilizadora, oigan, no se preocupen, no son malos, el matar no significa que siempre sea malo, ya que pueden salvar a alguien si lo hacen, los niños observaron a Kusina y desviaron la mirada, Minato se inclinó y los observó, escuchen, sé que es difícil la primera vez, pero no se preocupen, piensen a cuántas personas mato para proteger la aldea, así que no se asusten no los vamos a tratar como viles asesinos, las palabras de Minato calmaron a los genin y observaron a los adultos, los dos asintieron y la familia paso el día juntos Kusina no fue capaz de ver a nadie a la cara, la cara de Mikoto se relajó y Fugaku suspiró, Itachi frunció el ceño, definitivamente hablaría con Kakashi como hermano de Kakashi, por segunda vez consecutiva Kakashi sintió un escalofrío, con un tono tranquilizador Mikoto hablo, Sasuke, tranquilo, sé que es difícil la primera vez, Sasuke mordió su labio, eres un uchiha, e hijo del líder del clan, tienes que ser capaz de superar eso, el tono de Fugaku molestó a Itachi y lo demostró cuando observó a su padre, Fugaku no titubeó ante la mirada de Itachi y buzo, Itachi volvió su vista a Sasuke y con un tono tranquilizador hablo, Pero, escucha Sasuke, el que hayas matado no te convierte en a alguien en cuanto lo mataste, Sasuke no levantó la mirada, pero cuando vi su rostro, y cuando le enterré mi kunai me asuste, me asuste y empecé a gritar mientras le enterraba y saca el kunai varias veces, y cuando su cuerpo se dejó de mover, Sasuke se cayó y sintió su estómago revolverse, tranquilo, eres buen chico, no dejes de afecte, nosotros también lo hemos hecho, y no dudaría en hacerlo si con eso te protejo, la madre de Sasuke habló y Sasuke se calmó, su estómago aún estaba revuelto, Pero la culpa disminuyó un poco y levantó la mirada, eres un buen chico, y estoy orgulloso que fueras capaz de cumplir con tu primera muerte, Sasuke, y no solo Sasuke, todos se sorprendieron por las palabras de Fugaku, jamás esperaron una después así de él, Sasuke sonrió y asintió, era un shinobi y un uchiha, no dejaría que esto le afectara, así pasó la tarde y llegó la noche, Sasuke tardó pero fue capaz de dormir Naruto observaba el techo, no podía dormir, aún después de hablar con su madre no fue capaz de dormir tranquilamente, escuchó que alguien tocaba su puerta y dejó que entrara, ahí para estaba Naruko, ¿ocurre algo Naruko? La niña bajó la cabeza, no puedo dormir, no me siento bien, Naruto asintió, entendía a Naruko, se pegó a la orilla de su cama y le hizo una seña a Naruko, la niña se acercó y se acostó junto a Naruto, Naruko abrazó a Naruto y el niño acarició la cabeza de Naruko, Onikan, ¿somos malo? Naruto tardó unos segundos y respondió, no, al menos eso dice Kachan y Minato, somos shinobi, creo que se espera que matemos, Naruko puso más fuerza en su abrazo, pero aún así, me siento culpable, Naruto le dio un beso en la cabeza a Naruko, tranquila, además, eres hija del okage, no dejes que te afecte, dime que clase de okage no mataría por proteger a su gente, la niña sonrió, gracias, Naruto asintió con una sonrisa, así los hermanos Uzumaki quedaron dormidos, es un buen chico, dijo Minato observando desde la puerta el intercambio de los hermanos, Kusina asintió, es mi hijo después de todo, Minato sonrió y los adultos se alejieron, de la puerta, por cierto, ¿no tienes trabajo? Kusina preguntó curiosa y Minato sonrió, encontré a un buen ayudante que puedo atormentar un poco, Kusina sonrió y los adultos fueron a su habitación. Torre okage. Kakashi puso su cabeza en el escritorio, estaba cansado pero lo consiguió, terminó el papeleo antes de lo que su sensei fue capaz de hacer, no entendía por qué su sensei tardaba tanto, sin más se levantó y ahí enfrente de él, la secretaria de su sensei entró con una pila de papeles, la mujer dejó los papeles en el escritorio y salió, Kakashi giró su silla y observó la aldea, era una vista hermosa, por el reflejo observó a la mujer, y vio que dejó otra pila de papeles, Kakashi empezaría una búsqueda para demostrar que esa endemoniada mujer era un espía de alguna aldea enemiga, para hacer que el okage esté sentado todo el día y perdiera su fuerza para poder atacar la aldea, con un suspiro giró su asiento, y por tercera vez la mujer dejó otra pila de papeles, si se convierte en okage buscaría una forma de eliminar el papeleo, pero ahora tenía que hacer el trabajo de su sensei para no hablar con Itachi y Kusina, tal vez si dejara un clon para hacerlo por él, Kakashi su máscara se marcó su sonrisa, definitivamente conseguiría un muy gran beneficio de esto, creando 4 clones los dejó hacer el papeleo y él se puso a leer su libro, Kakashi ataque, te acabas de superar y hoy lograste superar a todos los kages del mundo, sin más continúa con su lectura. ¡Ey no mamen! ¿Me estás diciendo que te está gustando el vídeo y aún no te has suscrito? Pues que esperas, ve y dale al botón de suscribirse, y activa la campanita. ¿Qué? ¿Tampoco le has dado al like? Pues que esperas, que los cerdos vuelen para hacerlo. ¿Sabes que olvida lo que dije? Solo ve y dale al botón del like. Y recuerda mi pana, toma mucha agua. XXXXXX ya habían pasado unas semanas desde que el equipo 7 terminó su misión, y ahora los genin estaban completamente recuperados, y el entrenamiento con Kakashi había subido la intensidad, en las mañanas hacían de 5 a 7 misiones Rango D, y entrenaban control de chakra mientras las hacían, si tenían que pintar usaban chakra para manipular la pintura, si tenían que limpiar un río, usaban chakra para estar sobre el agua, incluso para pasear perros usaban chakra para acerrarse al suelo y no dejar que los perros los arrastren, lo difícil era la tarde. El entrenamiento físico se duplicó, ahora no corrían alrededor de un lago, ni siquiera del bosque, corrían alrededor de la aldea, y daban 15 vueltas en una hora, no usaban chakra, así que eran más lentos de lo normal, eso y sus pesas lo complicaban. El entrenamiento elemental dio sus frutos, completaron con éxito todos los niveles de entrenamiento gracias a sus clones, Sasuke ahora era capaz de hacer 4 clones de sombra, y su Sharingan había trabajo en equipo, era casi perfecto, estaban completamente sincronizados, los clones de sombras hacían maravillas, y ahora estaban enfrente de su sensei el cual tenía su típica cara aburrida. Hace mucho aprendieron a aparentar no ser la gran cosa para ser subestimados, una vez fueran subestimados podrían golpear con toda su fuerza y terminar a un enemigo más fuerte al no esperar la fuerza, sin más que casi sacó hojas y los genin se vieron curiosos. Aquí tengo los formularios para entrar a los exámenes Chunin, si quieren entrar tienen que llenar los formularios y presentar en la academia en la mañana dentro de 3 días, así que tomen su decisión, no es obligatorio aplicarlos, sin más que casi les dio los formularios y desapareció en una nube de humo, Naruto leyó el formulario y sacó una pluma y tinta, no tenía un lapicero hace que lo haría con su tinta, llenó el formulario y lo sello, Sasuke y Naruko lo vieron sorprendidos, ¿qué? No voy a durar en aplicar los exámenes, es una oportunidad para probar mis habilidades, si fallo lo haré la siguiente vez y entrenaré más duro, si los paso seré Chunin y podré entrenar con menos limitaciones y podré aprender más jutsus, Sasuke y Naruko vieron la lógica en las palabras de Naruto, ambos leyeron el formulario y Naruko le quitó su pluma a Naruto, remojó la punta en tinta y llenó el formulario, Sasuke le pidió la pluma a Naruko y la niña se lo dio, así los 3 genin sonrieron, entrarían en los exámenes Chunin y se probarían a sí mismos, los genin decidieron pasar el día juntos, después de unos minutos Sasuke y Naruto observaron confundidos y divertidos, Naruko estaba molesta y avergonzada, sin más la niña se dio la vuelta y señaló una roca cuadrada, Konohamaru las roas no son cuadrados perfectos, la caja se movió y se escuchó una voz infantil, viste atravesó de mi disfraz, no esperaba menos de mi rival, acto seguido la caja explotó y humo de colores salía de la explosión, se escuchó una niña mientras tosía, cuando el humo se despejó se mostraron 3 niños, atención porque yo soy, Naruko no dejo hablar al niño, él es Konohamaru, ellos sus amigos Moeji y Udon, los 3 van a la academia, los niños observaron a Naruko, oye, arruinaste nuestra presentación, dijo Konohamaru molesto, Naruko buzo, Konohamaru, somos ninjas, no tienes que hacer esas cosas, el niño se cruzó de brazos, pero jefa, prometiste que jugarías a los ninjas, Naruto y Sasuke dieron una risita y Naruko se avergonzó, así que Naruko juega a ser un ninja, hablo Naruto en un tono burlo y la niña lo observó molesta, ¿quién es el jefa? ¿es tu novio o algo así? Naruko observó a Konohamaru, después a Naruto y ambos hermanos empezaron a reír a carcajadas, Sasuke tenía una ligera sonrisa, de que se ríen ustedes dos, pregunto el niño molesto y Naruto se calmó un poco, jeje escucha niño, no soy el novio de Naruko, soy el hermano mayor de Naruko, los 3 menores se sorprendieron por eso, no sabía que la jefa tenía un hermano mayor, hablo Konohamaru con auténtica sorpresa, bueno, es que Naruko se parece más al cuarto, y yo me parezco más a su esposa, Konohamaru asintió comprendiendo, y dime, Kusina-sama tiene alguna habilidad especial como Okage-sama y su increíble Jutsu. Naruto dio una risita y asintió, puedes apostar a que si, mira, así 4 cadenas salieron de la espalda de Naruto y los 3 niños abrieron sus bocas, increíble, fue lo único que dijo Konohamaru, ahora, porque no vemos que hacen, los niños se asustaron por el tono de Naruto y el genin dio un paso a los niños, los menores salieron corriendo asustados y el equipo 7 no pudo soportar más y rieron, incluso Sasuke reía un poco, se callaron cuando escucharon un quejido de Konohamaru, los 3 corrieron y cuando dieron vuelta en una esquina, observaron a un genin con la banda de Suna, el genin tenía un traje que lo hacía ver como un gato y pintura morada en la cara, atrás de él una chica con la banda de Suna, cabello amarillo arena con 4 coletas y un abanico de batalla atado a su espalda, Kankuro deja en paz al niño, hablo la chica mientras agarraba el brazo de la hora conocido como Kankuro, pero temar y este mocoso tiene que aprender a ser más cuidadoso, del niño, oye será mejor que lo sueltes, hablo Naruto y los genin de Suna lo observaron, oh, ¿qué harás para impedir que le haga algo? hablo con arrogancia y Naruto sonrió, yo nada, pero no creo que el pueblo esté bien si le hace daño al nieto del tercero, Kankuro abrió los ojos y observó al niño, en el nieto del tercero, pregunto asustado y Konohamaru frunció el ceño, no le gustaba que lo reconocieran así pero ahora tenía que soltarse, así es, mi abuelo era el tercero Kage y mi tío es Asuna Sarutobi, soy Konohamaru Sarutobi, Kankuro soltó a Konohamaru y el niño corrió atrás de Naruto, ahora vuelve a tu lugar de hospedaje, no creo que quieras ser sacado de los exámenes Chunin antes de que empiecen no? Kankuro gruño, ¿con quién crees que hablas? Soy Kankuro Sabakuno hijo del cuarto Kage Kage, Naruto se sorprendió y Kankuro sonrió ante su cara, ella es Temari Sabakuno, ¿crees que nos asustan tus amenazas? Kankuro mostró sus dientes en una sonrisa y Naruto sonrió internamente, ya veo, bueno el Sasuke Uchiha, hijo de Fugaku Uchiha, la sonrisa de Kankuro fue borrada, yo soy Naruto Uzumaki, hijo de Kusina Uzumaki, Kankuro y Temari se pusieron nerviosos, sabían quién era la mujer y si el chico era un Uzumaki estaban en problemas, y ella es Naruto Namikaze Uzumaki, hija de Kusina Uzumaki y Minato Namikaze, el destello amarillo de Konohamaru, cuarto Kage, las caras de Temari y Kankuro ahora era una de miedo, así que si no quieren problemas ustedes y el sujeto del árbol lárguense, Temari y Kankuro giraron su vista al árbol y su expresión era una de terror puro, del árbol bajo un pelirrojo con ojeras alrededor de sus ojos, un kanji para amor en la frente observó al equipo 7, ustedes son fuertes, madre ansia su sangre, el Gaara, y yo, Kankuro trato de explicar y el pelirrojo lo observo, Kankuro, cállate o te mato, eres una vergüenza para nuestra aldea, Kankuro se cayó y Gaara observó al equipo 7, soy Gaara Sabakuno, y ustedes probarán mi existencia, con esas palabras los genin de Suna se fueron, Naruto, Naruto suspiró, el examen será más interesante de lo que esperaba, Sasuke se burló y Naruto negó con la cabeza, sin más el equipo 7 siguió su camino. Tres días después. Después de detectar un simple genjutsu, Sasuke asintió y entendió, estaban por llegar al piso cuando un chico en expandés verdes se puso delante de ellos, ¿tú eres Sasuke Uchiha? Sasuke asintió un poco confundido, pelea conmigo, el genin de expandés se inclinó y Sasuke sonrió, Naruto vio esto y se adelantó, lo siento pero está por empezar el examen, tal vez cuando el examen termine, a menos que sea una estrategia para cansar a mi compañero y eliminar competencia, Sasuke entendió, Naruto no quería que se empezara a desgastar desde temprano, el genin levantó la cabeza, no, esa no era mi intención, solo quería probar y demostrar que el trabajo duro puede vencer al talento natural, Naruto asintió, entiendo, pero digo lo mismo, después del examen, así podrán luchar sin contenerse o miedo a perder el examen, el genin asintió y empezó a decir cosas sobre juventud y llamas, el equipo 7 ignoró lo último y siguió con su camino, vieron la entrada al salón y ahí estaba su sensei, por un momento creí que no vendrían, el equipo sonrió, perdón, había un gato negro y como no quería mala suerte tomamos el camino largo, Kakashi sonrió con su ojo a llegaron tarde, Naruto siguió el juego y habló, un ninja extranjero atacó al nieto del tercero y lo salve, entonces su equipo entero me atacó y defendí al niño, Kakashi asintió y observó a Sasuke, me perdí en el camino de la vida, Kakashi dio una risita y se acercó a sus genin, me alegra que los tres estuvieran aquí, la verdad es que si uno de ustedes no venía ninguno podría aplicar el examen, los genin asintieron, bueno, les desearía suerte, pero no la necesitan, así que no subestimen a nadie por más débil que parezca y recuerden su primer enseñanza, el equipo 7 asintió y sin más Kakashi, se fue y los genin entraron al salón, lo primero que recibieron fue un instinto asesino de todos los equipos, el equipo 7 no se inmutó, Zabusa fue más que estos genin, Sasuke-kun, una ino yamanaka saltó sobre Sasuke, Naruto no hizo nada y Sasuke maldijo a Naruto, también están aquí, problemático, hablo Shikamaru, Naruto sonrió, sin nosotros esto sería aburrido, Shikamaru 3 estamos aquí, hablo Kiba, Naruto sonrió y salto sobre Inata, Inata-chan, la niña se sonrojo porque Naruto la abrazo, N-Naruko-chan, Naruto sonrió, te extrañe mucho, Inata asintió, no creo que deban llamar tanto la atención, hablo un chico de cabello blanco y lentes mientras se acercaba a los genin, así, ¿y? ¿y tú quién eres? Pregunto Kiba y el chico sonrió, me llamo Kabuto, y esta es mi séptima vez haciendo el examen, Kiba se burló, debes apestar si fallaste 6 veces, Kabuto sonrió y asintió, o tal vez el examen es más difícil de lo que parece, Naruto observó fijamente a Kabuto, algo no le gustaba de sujeto, no sabía que era pero algo no le gustaba, bueno como somos parte de Konoha les puedo ayudar con información, Naruto asintió, gracias pero no la necesitamos, estamos listos para el examen, hablo Naruto, solo Sasuke y N-Naruko notaron el ligero tono de desconfianza de Naruto, Kabuto asintió, que pena, bueno si es así, respeto su decisión, sin más los genin hablaron un poco entre ellos, tras unos minutos una explosión de humo al frente del salón, se observó a un hombre con su banda, cubriendo su cabeza y múltiples cicatrices, escuchen mocosos, su examen empieza ahora, y si creen que esto será fácil, es mejor que se leguen porque a partir de ahora el infierno se desata sobre exámenes, chunin empezaron. XXXXXX todos los equipos genin estaban escuchando a su instructor, muy bien gusanos, soy Ibiki Morino y su instructor para este examen, esta es la primera prueba, harán un examen escrito, tienen 10 puntos, si alguien los ve copiando les quitarán 2 puntos, si alguien llega a 0 todo el equipo esa persona será eliminada, el examen tendrá 9 preguntas, la décima pregunta se les dará al final del examen, así que vayan al lugar que les toca o vuelvan a sus casas a llorar, con eso todos los genin se sentaron en el lugar que les tocó, Naruto estaba en la fila de enfrente, Naruto estaba 3 filas atrás, y Sasuke estaba a 2 filas atrás en las filas derechas, los supervisores entregaron los exámenes y se sentaron alrededor del salón, empiecen, con ese grito los genin voltearon los exámenes, Naruto leyó el examen y se sorprendió, este examen era para un honin, un genin jamás sería capaz de contestar este examen, observo discretamente a su alrededor, noto probable por el examen, pero observo confundido que algunos genin contestaban el examen sin problema, la cabeza de Naruto empezó a trabajar, y repasó todo, porque les quitan puntos por descubrir copiando, entonces tenían 4 oportunidades para copiar, algunos genin contestando un examen nivel honin, tenían que copiar sin ser descubierto a los honin disfrazados de genin, Naruto sonrió y empezó a dar golpecitos a su escritorio, Naruto y Sasuke leyeron los golpes de Naruto, y así ambos descubrieron la verdad del examen, Sasuke sonrió y activó su sharingan, observo observó la espalda de un genin que contestaba rápido, se concentró en el movimiento de su lápiz, y empezó a replicar el movimiento, Naruto observó a su lado, ahí Inata tenía su yakugan activado, Naruto sonrió, Inata era muy lista, descubrió el propósito del examen sola, observó a la niña escribiendo las respuestas y Naruto empezó a escribir al ritmo de Inata, gracias a sus años junto a Inata, fue capaz de saber que escribía viendo como movía el lápiz, Inata se dio cuenta que Naruto le estaba copiando, su postura cambió a como cuando copiaba en un examen e Iruka no se daba cuenta, Inata sonrió y dejó a Naruto copiar, por su parte Naruto observó como múltiples genin copiaban a Maruko y Naruto se asustó, el kunai cayó en un examen, Naruto saltó y observó el kunai atrás de ella, equipo 74 está fuera, los genin de ese equipo se levantaron y salieron, los hermanos suspiraron, por un momento parecía que habían visto a la niña, Naruto siguió copiando a Inata y Naruto tenía que empezar a copiar, pensó en como hacer y sonrió, sacó un pequeño papel y escribió una par de kanjis, observó los kanjis y sopló la hoja, la hoja voló y se paró en un examen terminado, el genin levantó la hoja y la observó confundido, la hoja estaba en blanco, se encogió de hombros y un kunai se paró en su examen, equipo 20 eliminado, el genin se sorprendió y trató de explicar pero fue sacado por los supervisores, Naruto sonrió e hizo sellos con las manos, puso su mano sobre su examen y todas las respuestas se pasaron a su examen, Naruto usó un jutsu con Fuinjutsu, así varios equipos fueron eliminados, pasaron varios minutos y Naruto trataba de escifrar bien gusanos, es hora de su última pregunta, todos los genin observaron a Ibuki, pero antes tengo algo que advertirles, Ibuki dio una sonrisa y los genin se pusieron nerviosos, si alguien falla la pregunta todo su equipo será eliminado y no podrá ascender a Chunin jamás, los genin abrieron los ojos y un molesto Kiba se levantó, que dices, si aquí hay otros genin que fallaron las pruebas pasadas, Ibuki dio una risa, pues ellos no me han tenido como instructor, así que arriesguense y fallen o larguense y prueben la próxima vez, tras eso varios equipos salieron, Naruto descubrió la verdad gracias a los eliminados, el instructor está eliminando a los que no son capaces de tomar decisiones como un Chunin, dio el mensaje a sus compañeros y Sasuke y Naruko lo entendieron, Naruko observó a Inata nerviosa, la niña estaba por levantar la mano y Naruko la detuvo agarrando su mano, Inata se sonrojo y Naruko sonreía, tras varios minutos y múltiples equipos eliminados Ibuki volvió a hablar, para todos los que se quedaron, pasan el examen, los genin se les sorprendieron e Ibuki sonrió, escuchen, aquellos débiles que no pueden arriesgarse a tomar una decisión de vida o muerte no son dignos de ser Chunin, con esas palabras una ventana fue rota y una mujer de cabello morado se para enfrente del salón con una sonrisa sádica, muy bien mocosos, soy Anko Mitarashi, y seré examen, los genin observaron confundidos y Anko empezó a apuntar a los equipo y se sorprendió, 78 genin, dejaste pasar 28 equipo, te has vuelto muy baldo Ibuki, el supervisor sonio, o tal vez solo son muy buenos, Anko se burló y observó a los equipos, no importa, en la siguiente prueba eliminaré mínimo a la mitad, los genin se asustaron por esto, muy bien mocosos, diríjanse al campo de entrenamiento número 48, así los genin se reunieron con sus equipos, cuando la habitación estaba vacía Ibuki recogió los exámenes, llegó al lugar de Naruto y leyó el examen, frunció el ceño y tras recoger el examen y un pergamino salió a la habitación. Campo de entrenamiento 48. Los equipos genin estaban reunidos esperando a que les dieran instrucciones, muy bien mocosos, bienvenidos al campo de entrenamiento número 48, o como nos gusta Yanglo, el bosque de la muerte, gritó la mujer a todos los equipos y un genin de la cascada murmuró, exagerada, Anko observó al genin y sonrió, así que el niño cree que exagero eh. El genin se puso nervioso y la mujer sonriso, todos los equipos tomes un papel de estos y firmenlos, los genin recogieron la hoja y la leyeron, ¿para qué es esto? Pregunto un genin que no quiso leer, es una prueba que demuestra que estás aquí por voluntad y no me hace responsable de sus muertes, Anko dio una sonrisa sádica y los genin se asustaron aún más, una vez que todos los genin firmaron devolvieron la hoja y Anko habló, muy bien mocosos, van a recibir un pergamino, ya sea del cielo o de la tierra, deben conseguir ambos pergaminos e ir a la torre, que esta gestó en el centro del bosque, hay exactamente 14 pergaminos del cielo y 14 de la tierra, eso quiere decir que solo la mitad de ustedes pueden pasar, la sonrisa de Anko puso a los genin nerviosos, sin más los genin pasaron por una pequeña casita y obtener su pergamino, mientras esperaban Naruto notó que una ninja de la hierba lo observaba fijamente, Naruto se puso nervioso, pero algo le resultaba familiar, era el turno de su equipo, recibieron el pergamino del cielo y Naruto lo sello, así cada equipo fue a una entrada del bosque, esperaron unos minutos y las puertas, y por un segundo Naruto sonrió, Naruto notó esto, que pasa Oni-chan? Naruto se sorprendió y observó a Naruto, tardó unos segundos y habló, siento a un equipo cerca, no tienen mucho chakra así que creo que será fácil, Naruto sonrió y el equipo siguió corriendo, tras unos minutos Naruto y coseñas a su equipo ya sintieron, los genin subieron a un árbol y empezaron a saltar de árbol en árbol, Sasuke se desvió por la derecha y Naruto por la izquierda, los 3 genin se pusieron en posición y observaron al equipo que emboscaban, los genin eran de la hoja, estaban peleando, cuando un miembro estaba por golpear a la chica del equipo, el equipo 7 salto, Naruto golpeó al chico que iba a golpear a su compañera, Naruto al otro chico y Sasuke cayó enfrente de la niña y activó su Sharingan, Sasuke metió a la niña en Ingenjutsu, tras unos segundos Sasuke señaló al chico que tiró Natuko y la niña buscó, puso una cara de decepción y mostró el pergamino, TCH, es del cielo, Naruto dio una risa burlona, bueno, así, ese guarda loto Naruto, la niña asintió y lo sello, el equipo 7 decidió ir por las ramas de los árboles para ir más rápido, el equipo 7 salto de árbol en árbol por unos minutos, Naruto sintió una concentración de chakra y pateó a Sasuke a un lado mientras jalaba a Naruto, enfrente de los genin una poderosa corriente de viento, mandó a volar los árboles enfrente de ellos, Sasuke observó esto y se sorprendió, agradeció a Naruto en silencio, una serpiente gigante se mostró y el equipo 7 se puso nervio, Kukuku, no esperaba que esquivaras el ataque, en la cabeza de la serpiente la niña de Irwa se mostraba con un tono burlón, el equipo 7 sacó un kuna y se preparó para la pelea, yo no haría eso, los genin se congelaron, el genin soltó un instinto asesino mucho más grande que el de Zabusa, literalmente vieron como fueron asesinados más de una vez, y eso no fue una ilusión, Sasuke vomito, Naruto cayó de rodillas con una vista llena de terror y lágrimas que murió, Naruto se paralizó, sus ojos estaban abiertos y su respiración estaba acelerada, este no era un genin normal, pero su cabeza estaba alterada y no podía pensar con claridad, con un tono burlón el genin sacó un kuna y, bueno, creo que es mejor terminar rápido, Sasuke forzó a su cuerpo a moverse y enteró su kuna y en su palma, su sharingan se activó y de un salto quitó a sus compañeros del camino, el genin chocó con un árbol y Sasuke corrió cargando a su equipo, kukuku, esto es interesante, Sasuke se alejó todo lo que pudo y dejó a sus compañeros atrás de un árbol, Sasuke le dio un puñetazo a Naruto y Naruto cayó de rodillas y el dolor lo sacó del miedo, Naruto tenemos que escapar, ese sujeto no era normal, Naruto asintió y observaron a Naruto aún en trance, Naruto chocó sus manos enfrente de Naruto y la niña salió de su trance, empezó a llorar y Naruto la calmo, escucha Naruto, no es tiempo de eso, tenemos que zaparse calmo, los genin estaban por planear cuando Naruto abrió los ojos, salten ahora, los tres saltaron y una serpiente destrozó el árbol, kukuku eres muy listo Naruto, kukuku, pero eso no te salvará, Naruto apretó los dientes, quien diablos eres, gritó Naruto y el genin rió, eso no importa ahora Naruto, lo importante es que la presa se salve del depredador, la serpiente se lanzó contra Naruto y de un bocado se comió a la niña, Naruto, gritaron los hombres y el genin dio una carcajada, y pensar que la hija de locaje caería así de fácil, Naruto y Sasuke enfurecieron, estaban por atacar cuando la serpiente se empezó a inflar, el genin se sorprendió y saltó, la serpiente explotó y múltiples naruco salieron volando, eso es asqueroso, dijo la niña cuando los clones desaparecieron, kukuku no esperaba que fueras capaz de crear tantos clones, el equipo 7 se reunió y el genin los observó divertidos, ¿creen que pueden contra mi? veamos de lo que son capaz, así el genin saltó con una velocidad media, Sasuke bloque el ataque pero retrocedió por la fuerza, Naruto soltó un golpe que fue bloqueado por el genin, Naruto dio otro golpe que el genin no pudo bloquear, el genin retrocedió y Sasuke se adelantó junto a Naruto, ambos genin peleaban en sincronización, el genin se vio agobiado y empezó a atacar más rápido, Naruto hizo sellos con las manos y sopló, sin palabras Naruto y Sasuke saltaron y el genin fue mandado a volar por el viento chocando contra un árbol, Sasuke lanzó shuriken y estos tenían cable ninja, los shuriken dejaron al genin atado al árbol, sin dudar Sasuke hizo señales con las manos y sopló una bola de fuego, el cable ninja huyó el fuego y chocó contra el genin, el equipo 7 suspiró aliviado, kukuku, eso fue divertido, con expresiones incrédulas observaron como el genin salía de las llamas, la mitad de su rostro había caído, dejando ver una piel pálida junto a un ojo amarillo con una púpila de serpiente en el lagrimal de su ojo, Naruto abrió los ojos y su ceño se frunció, ahí frente a él estaba el sujeto que lo llevó al odio hacia su madre. Gracias por ver el video.